Artículo 66 confirmó este jueves que el abogado Luis Manuel Arguello Montiel impugnó la personería jurídica de los partidos políticos, Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática. El abogado Arguello Montiel dijo que trabajó como asesor parlamentario de la bancada del PLC en la Asamblea Nacional y también fue asesor de Enrique Quiñones cuando este era diputado. El presidente del PRD, Sasturnino Cerrato, confirmó a Artículo 66 que fue informado de manera extraoficial sobre la impugnación hecha a la personería jurídica del PRD. En tanto, Kitty Monterrey, presidenta de C4L, aseguró que no sabe nada sobre impugnación alguna contra su partido. El mandatario Daniel Ortega, en su papel de discípulo de Vladimir Putin, provocó que el Parlamento Europeo actuara con cierta premura para poner en el ojo público la famosa Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la que el régimen intenta aplicar en Nicaragua y podría desencadenar sanciones individuales, la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea y el aislamiento político, advirtieron este jueves 1 de octubre políticos nicaragüenses. Los presos políticos recluidos en los calabozos del sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa informaron a través de una carta que lograron sacar de la prisión, fechada el 30 de septiembre, que iniciarían una huelga de hambre exigiendo su libertad y el cese del asedio policial y paramilitar a sus familiares. Los presos políticos advirtieron al régimen de Daniel Ortega que de no haber una respuesta positiva a sus demandas, tomarán más medidas fuertes en forma de protesta. El embajador permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo, señaló que en la próxima Asamblea General que celebrará ese organismo el 20 y 21 de octubre, debe incluirse la problemática que conlleva para los nicaragüenses la iniciativa de leyes impuestas por la dictadura de Daniel Ortega para censurar a la prensa independiente y a organismos opositores. Trujillo criticó al dictador Daniel Ortega y confirmó que este no se preocupa por trabajar en garantizar elecciones libres, justas y transparentes para el próximo 2021, más bien acelera el totalitarismo. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional demandó este jueves 1 de octubre a la comunidad internacional a ser enérgica en condenar la represión que intenta recrudecer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con las iniciativas de leyes de regulación de agentes extranjeros y de la Ley Especial de Ciberdelitos y exigió a la pareja presidencial que de una vez por todas garantice los derechos humanos de la población. Estas fueron las noticias de Artículo 66. Para estas y más informaciones visite nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González.